Pues sí, Isidro, como todas las semanas intentamos traer tres aspectos de los rivales, en este caso el estilo, los datos y algún jugador referencial. Importante entender que este Levante viene de ganar el derbi ante el Valencia y viene además de hacerlo con una idea muy clara de juego. Vamos a poner el once titular, como están viendo en las imágenes, con una defensa de cuatro. Insisto en este matiz porque en otros encuentros ha utilizado una defensa de tres, pero en esta victoria ante el Valencia, sobre todo la primicia de las bandas, potente, fuerte, tanto Miramont como Kler en la izquierda. Dos jugadores de ida y vuelta, constantes, permitiendo que por dentro, en el juego asociativo, por el carril central, pues apareciesen futbolistas de muy buen pie. Es lo que decía Pellegrini, este Levante si se le deja juega muy bien al fútbol. Una manera de atacar además, como vemos con Rugger y con Morales en la punta de ataque y si lo llevamos a la posición media, es decir, donde estuvieron los futbolistas durante los 90 minutos, descubrimos que este centro del campo, sobre todo con Bardi a los mandos, de manera, juego en corto, juego asociativo, juego en largo incluso, tiene su buque insignia. Una manera de tener un fútbol control con las bajas hoy de Rochina, pero sobre todo un Levante que tiene en el centro del campo un espacio para percutir, para ser rápido, para que el balón viaje rápido hacia la dupla ofensiva. En este caso Morales, que ahí jugó con Roger en la punta del ataque, pero que se hizo valedor de la victoria por lo siguiente. Un equipo que no necesita el balón. La verdad que Paco es de esos técnicos, de autor, que saben gestionar muy bien toda la manera de jugar de su equipo para intentar sacar el máximo rendimiento. Hemos visto fugamente las estadísticas, pero sobre todo es la manera en la que recupera el balón este equipo y además percutiendo por banda izquierda. 42,5% es un equipo que tiene en las bandas su principal argumento. Un equipo que pierde contra la Real Sociedad con otro tipo de herramientas tácticas. Fíjense lo que comentaba anteriormente. Una defensa de tres centrales. Duarte y después intentar ser muy, muy veloz por las bandas. Siempre las bandas en cualquier sistema que utilice Paco y hoy lo veremos durante el encuentro. Seguramente hay algún tipo de cambio táctico a lo largo de los 90 minutos, pero es en los costados, en los perfiles por donde este equipo intenta imponer su sello. Fíjense en la manera de jugar, cuando se dispone ya en campo rival, este posicionamiento medio, como aquí aparece, por ejemplo, Dani Gómez, un futbolista que hoy sí parte de inicio. En definitiva, un equipo que aquí tampoco necesitó el balón. Es cierto que recibió 25 disparos, uno de los índices más altos de la liga y que por banda de nuevo, en este caso la banda derecha, fue por donde intentó hincar el diente a la Real Sociedad. Fútbolistas interesantísimos. Uyer es el máximo goleador con 11 goles y luego en las asistencias, sobre todo, de Frutos. Un futbolista que está cuajando una campaña excepcional. El canterano del Real Madrid, jugador que puede jugar pegado a la línea de Cal, pero que lo abandona seguramente para meterse en medio. ¿Cómo plantea el Levante esa primera vuelta? Ahí veíamos a Morales en la banda izquierda con ese 1-4-4-2. En definitiva, Paco, que vuelve a intentar recuperar lo que le funcionó para la primera victoria en la primera vuelta, Isidro. Paco López, que también en la previa del partido hablabas tú de ese choque ante la Real Sociedad.